Pero antes vamos a estrenar el nuevo jingle de Carrusel. ¿Te parece? Vamos a ver. Oye, sí, tú. Escúchame y ven conmigo a la magia de Carrusel Limousine. ¡Qué bonito es Pat! ¡Qué bonito comercial, promo, jingle o como le llames! ¿Quién se te ocurre que pudo haber grabado este jingle? Así nada más por el estilo.